La noche de ayer se cruzaron tres candidatos en un debate final previo a las elecciones. El debate iba a ser a cuatro, pero ya sabemos que a Facebook le dieron un tirón de orejas y probablemente le hicieron renunciar a la idea de seguir con la campaña, porque solo lograba perder votos las últimas semanas. Así que a Abascal no demoraron mucho en recordarle sobre el amiguito aquel del barco. Señor Abascal, ¿usted cómo se siente? Me siento muy bien. ¿Cómo se siente con la posibilidad de tener una persona que va con usted? ¿Usted, el señor Feijo, no sé, que tiene en su pasado el haber de unas imágenes y unas relaciones con un narcotraficante? ¿Cree que esto es normal en una democracia solvente? A mí lo que no me parece normal es atacar a una persona que no está. Yo a usted le he acusado directamente de encubrir a un pederasta, pero le he acusado directamente aquí a la cara. El señor Feijo podía estar aquí y no está. Como de ese bando quedó Abascal Chorito, lo tuvo que representar de buena manera. Y vaya que sí lo hizo. Mintió cada vez que pudo al punto de que cansó hasta Pedro Sánchez. De hecho, con el patriotismo de Bildu, esa fuerza política tan respetable, han aprobado ustedes una reforma laboral. Y no sé si usted es consciente de que Bildu no quiere lo mejor para España. Quiere una España a la que las cosas le vayan mal. Y por eso le apoya a usted. Y por eso es usted el culpable de la situación económica. Vienen aquí a reprocharnos a nosotros nuestro programa. No se lo han debido leer, sino que lo están manipulando. Pero lo cierto es que son ustedes los culpables de la situación económica. Señora Abascal, Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Efectivamente. Bildu votó con usted en contra de la reforma laboral. Primero informes, efectivamente, como dice la vicepresidenta, Bildu votó en contra de la reforma laboral. Además, como ya sabemos, además de mentirosos, son conspiranoicos. Pero por mucho que repitas una mentira una y otra vez, no se convierte en verdad. Y en Pandemia Digital ya hemos desmentido el vuelo de la destrucción de presas semanas antes del debate. Y sobre todo se puede hacer si terminamos con el gasto destructivo que ustedes emplean en dinamita para volar las térmicas, para volar las presas que debería emplearse en la creación de grandes infraestructuras en vez de financiar a Marruecos. Sé que muchos de vosotros también habréis escuchado esto, así que prestad atención. Se habla de presas y embalses de agua. Visto los datos, no hay un solo embalse demolido ni un embalse que abastezca directamente. El 99% son azudes. Y esto es un azud. ¿Veis la imagen? Vale. ¿Qué es un azud? Bueno, los azudes no embalsan agua para los ganaderos ni para la población. Es más, estas barreras fluviales, quedados con esta palabra, no tienen ninguna utilidad y existen miles de estas en toda España. Se construyen la mayoría para generar desniveles y generar energía con ellos. La gran mayoría de estos azudes tienen décadas y están en un estado lamentable. Si se rompen repentinamente, porque el hormigón con el que suelen estar hechas tiene un límite, generaría un caudal que podrían inundar campos enteros. Más imágenes de azudes por si no queda claro. ¿Vale? Bueno, creo que ya os podría hacer una idea que son azudes. El otro 1% son dos presas demolidas. Literalmente dos presas entre 2020 y 2021, de las cuales ninguna abastece agua. Y sigues leyendo te vas a reír. La enorme sequía producida por su sanchidad y la agenda 2030, por supuesto, siguiendo al sátrapa de Marruecos. Primera presa demolida en 2021. Bueno, presa de Angiarinos en León no abastece agua a ninguna población o agricultor. Esta era la super mega presa destruida, imagen aérea, demolida tras el final de vida de la central enérgica a la que abastece. ¿Vale? Esa es la central número 1. La central número 2, que fue en 2020. ¿Vale? La única presa de, digamos, gran tamaño demolida en los últimos años es la de Yecla, que lo veíamos en el vídeo. De todas las que veíamos, la única real era la de Yecla. De esta anterior, lo peor es que, al ser la única grandecilla, es la que suele salir al buscar presa demolida en Google. También está la presa de la gotera, que también era un azud, y encima la ponen como demolida recientemente, cuando era de hace 12 años. Y no esperábamos menos de Yolanda, que puso nervioso a Abascal con hacerle una sola pregunta sobre un dato. Señora Abascal, ¿sabe usted cuántos agricultores tenemos trabajando en España ahora mismo? ¿Me lo puede decir, por favor? Dígamelo usted. ¿Lo sabe usted? ¿Cree que usted... Yo venía a contestar aquí a un examen con usted. Usted acaba de afirmar que estamos destruyendo la economía y que no hacemos políticas para los agricultores. Le voy a dar el dato yo. Tenemos más trabajadores en la agricultura que nunca, 750.000 que nunca, a pesar de las crisis que hemos viviendo y cayendo el PIB, 11 puntos. Por tanto, su afirmación no es veraz. ¿Sabe lo que dice en su programa usted, señora Abascal? Que me lo he estudiado muy bien. En su programa lo que defienden es volver para los jóvenes a los contratos basura, de usar y tirar. Es prohibir las huelgas. Es prohibir la negociación colectiva. Sí, sí, señor. Señora Abascal, ¿este tiene usted la obligación de decir la verdad? Es verdad. No les hemos apoyado en nada. Es más, si alguna vez nos hemos equivocado ha sido cuando nos hemos abstenido y ustedes han conseguido sacar votaciones adelante. Aunque Pedro Sánchez tampoco se quedó atrás, llegando a declarar algo que, entre datos y datos, completa una humillación durísima. Y habrá telespectadores que se pregunten por qué falta el señor Feijó. Bueno, yo creo que hay dos razones. Una es que no puede hacerse cargo de la montaña de mentiras que virtió en el primer debate. Pero hay una que liga con esta cuestión que usted antes planteaba. Y es que al señor Feijó le da vergüenza comparecer conjuntamente con su socio, el señor Abascal. A ver, no es que le dé vergüenza los votos del señor Abascal, que los asume. Tampoco sea vergüenza de las políticas del señor Abascal, que las asume también. Tampoco sea vergüenza de gobernar con Vox, porque gobiernan con Vox. Al señor Feijó le da vergüenza aparecer junto al señor Abascal. Por eso no está en este debate. Y como Abascal, desde Vox, es negacionista de la violencia de género, no venía mal darle un choque de realidad en pleno debate. Ya que la violencia no solo se ejerce física y directamente, sino que hay casos como el de los diputados de Vox en Valencia. Señora Abascal, señor Abascal, le pido que deje de reírse de nosotras. Deje de reírse de nosotras. Sí, mire, ¿sabe quiénes son? ¿Usted sabe quiénes son? Estos dos hombres son sus diputados de Vox en Valencia. Ve cómo se ríen. Se están riendo. ¿Sabe cuándo se ríen, señor Abascal? Se estaban riendo en un minuto de silencio una mujer asesinada. ¿Sabe por qué nos matan a las mujeres en nuestro país, señora Abascal? Porque somos mujeres. Y ustedes, negando la violencia sobre las mujeres, provocan exactamente esto. Usted, haciendo este discurso hoy, está provocando exactamente esto, señora Abascal. Basta ya. Dejen de reírse de nosotras. Dejen de jugar electoralmente con las mujeres. ¿Sabe cuántas mujeres han sido asesinadas desde el año 2003 en nuestro país, señora Abascal? 1.212. Y su política para las mujeres que somos asesinadas, que cobramos menos salarios, que tenemos menor protección social, que tenemos una brecha de pensiones del 32%, ¿sabe cuál es su propuesta? Derogar todas las leyes que nos van dando derechos. Yo le digo una cosa, señora Abascal. Le digo una cosa clara. Las mujeres de nuestro país no se lo vamos a permitir. Ya lo hicimos con Gallardón. Ya lo hicimos con Gallardón. Recuérdelo a usted. Y vamos a volver a defender nuestros derechos y ustedes jamás van a gobernar por esta razón. Hasta Pedro Sánchez le dejó claro a la audiencia de qué lado está Vox. Señora Abascal, nosotros siempre defendemos a las mujeres. Siempre. Y algunas veces cometemos errores. Ustedes siempre cometen errores porque siempre apoyan a los machistas. Como a Abascal no le bastó con todo lo que había recibido, quiso atacar y le salió el tiro por la culata. Primero, respecto al colectivo LGBT y en específico al colectivo trans. Señora Abascal, ustedes acaban de decir de la portavoz de feminismo de Sumar que es una enferma porque es una mujer trans. No sé si sabe usted que la OMS ya niega esto hace muchísimo tiempo. No es ninguna enfermedad. Son mujeres o son lo que deseen ser. Pero yo en este bloque sí que quiero hacer propuestas para nuestro país. Ya sabemos cuáles son las suyas. Desde luego pisotear los derechos de las mujeres y de las personas LGTBI en España. Además, Abascal intenta imponer miedo sobre que la ley trans permite que un hombre al cometer un delito pueda cambiar su registro para reducir su condena. Cosa que es completamente falso. Acaba de salir la noticia hace un momento de que hay un violador y un asesino en la cárcel que se llamaba Jonathan en España. Y que quiere llamarse Loreta y que se autopercibe mujer. Le han puesto ustedes en un módulo especial a la espera de que sea más femenino para trasladarle a la cárcel de mujeres a que evolucionen el fenotipo. Esto es verdad. Esto es verdad si ustedes no pueden negarlo. ¿Qué están esperando? ¿A que se maquille? ¿O están ustedes esperando a que pasen las elecciones? No esperen porque las van a perder y ustedes no van a gobernar. Pero esto es lo que han hecho ustedes con las mujeres. Ponerles en peligro en las calles y borrarles. Y decir que un hombre que se autopercibe de género femenino puede ser una mujer. Y segundo, sacó el tema de una supuesta financiación de partidos pero se nota la falta de memoria de Abascal. Ya que no recuerda de dónde viene y del apoyo económico que recibe Vox actualmente. Y esto se puede hacer si se acaba con el despilfarro político. Si se deja de subvencionar la industria política, las duplicidades, la financiación de partidos, sindicatos, organizaciones patronales, todo tipo de lobbies ideológicos. Y sobre todo se puede hacer si terminamos con el gasto destructivo. Señora Abascal, que nos hable usted de esto. Viniendo el chiringuito, si me permite, de dónde viene, es muy grave. Y recibiendo 10 millones de euros de financiación pública. Y recibiendo su partido 10 millones de euros de financiación pública. Es muy grave. Aplíquese un poco la coherencia con la afirmación que acaba de hacer. Santiago Abascal quiso seguir mintiendo pero no hizo los deberes y Yolanda se lo recordó. Esta vez hablando sobre las horas trabajadas. Señora Abascal, no se puede falsear los datos. Acaba de decir que realizamos menos horas. Es que no se puede venir así a un debate. Hemos hecho 660 millones de euros. Un 22% más. Su discurso no es real, señora Abascal. No es real. Y también, señor Sánchez, yo en las pensiones las vamos a defender pero nosotros saben que tenemos una línea roja y no se va a alargar la edad de jubilación. Mientras acontecía esta humillación al facherío la cuenta oficial de Vox en Twitter actuó como esperábamos. Con mentiras y odio. Como dice Daniel Guisado Mientras su líder está siendo popular en el debate la cuenta de Vox no solo sube una foto trucada donde Abascal es más grande que Sánchez cosa que es falso además están usando un meme que es de hace un año mínimo. Complejo, decadencia y desubicación. No nos sorprende. El complejo de inferioridad de Abascal no solo está en la altura sino que también es por el respeto que le tienen que es nulo. Pero bueno, por último pero no menos importante en lo absoluto fue turno de Pedro Sánchez. No solo para terminar de hundir a Santiago Abascal sino también para tocar un tema trascendente que puede avergonzar a partidos políticos del palo de Vox ya que está llenísimo de tontos negacionistas. Yo creo, señora Abascal, que ustedes no tienen ninguna solución para los agricultores, los ganaderos y tampoco los pescadores de nuestro país. Les engañan incluso diciendo que pueden vender vacas tuberculosas y ponen en riesgo a toda la ganadería y también la política agrícola común de nuestro país. Y negar la evidencia científica, negar que existe la emergencia climática es tanto como negar que la tierra es redonda. Eso lo hacen fanáticos como Trump, como Bolsonaro y también como ustedes. Pero el hecho cierto es que Naciones Unidas ha señalado a España como uno de los principales países que puede sufrir las consecuencias de esta emergencia climática. Ya lo estamos haciendo, lo ha dicho antes la vicepresidenta del gobierno. O las de calor, desastres naturales... Si no nos anticipamos, lo que va a ocurrir es que se van a destrozar nuestros bosques, nuestra biodiversidad. Se va a destrozar las playas, los cultivos, sectores económicos enteros van a caer. Incluso va a haber la mitad de la población española que va a tener auténticos problemas, severos problemas, para poder acceder al agua. Bueno, ¿qué ha hecho el gobierno de España? El gobierno de España se ha tomado en serio la emergencia climática. La primera declaración que aprobamos en el Consejo de Ministros durante esta legislatura fue aprobar una declaración de emergencia climática. Consecuentemente, aprobamos la primera ley en la historia de la democracia sobre cambio climático. Somos ahora mismo una referencia, no europea, sino mundial, en el uso de las energías limpias. Y claro, ¿cuál es lo que plantea el Partido Popular y Vox? Le hemos escuchado al señor Abascal y decirlo. Volver al carbón, al fracking, a las centrales nucleares, seguir cargándose el Mar Menor, ahora también Doñana. En fin, yo creo que negar el cambio climático, señor Abascal, también se lo digo a la derecha, es, bueno, pues un ejercicio de ignorancia, una actitud suicida e incluso diría, es un atentado contra nuestros jóvenes y yo me niego a dejar a los jóvenes de nuestro país un planeta definitivamente destrozado. Y así damos cierre a lo que pudo haber sido ese debate a cuatro que terminó siendo día tres. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados, es contrainfo que no es lo mismo, pandemia digital desinfectando su finismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.